Mi nombre es Candi Paola Garibay Aguilar, soy de la Ciudad de México, trabajo para el Centro de Distribución Chalco. La posición que tengo es de Gerente Ejecutivo de Tráfico y Planesión. Esa es la primera vez que yo estoy aquí en Shareholders Meeting. Quiero llevarme la experiencia de compartir con personas de otras partes. Quiero llevarme las mejores prácticas, enseñárselas a mi equipo y quiero que me compartan lo mejor que hacen para que nosotros hagamos la réplica allá en México. Trabajar en Walmart es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me siento muy empática con la cultura, me siento muy feliz de estar aquí. Podemos convivir con mucha gente, podemos compartir buenas prácticas y puedo regresar a México y llevarles muchas cosas que aquí he aprendido y vivir la cultura al máximo. En 2007, desde ese momento empecé a coordinar los eventos de voluntariado del Centro de Distribución Chalco. Yo fui reconocida como la voluntaria del año en el 2009. Y pues la verdad es que fue una aventura, algo muy, muy padre. Esta es una experiencia única. Yo les platicaba que cuando recibí el premio de voluntaria del año me temblaban las piernas. O sea, cuando me dieron el voluntario, yo no lo esperaba. Entonces, es de la misma manera. Yo no lo esperaba. Es mi placer anunciar a nuestro año 2011 Internacional de Asociación de la Nación. Candy Paola Garibay Aguilar, de México. Recibir el premio significa para mí muchas cosas. Tantos asociados que tenemos el mismo fin, el mismo que queremos mejorar la calidad de vida de todos. Me siento como muy emocionada. Muy emocionada de estar aquí, de conocerlo, de tener esta oportunidad. ¡Gracias!